Hola. Tenías razón. Rubí volvió a destrozarme. No. ¿Qué te hizo? Me terminó. Le propuse matrimonio, le puse este anillo al frente y... y me dijo que no. Bueno... ya debes estar contenta, ¿no? ¿Pero cómo puedes decir eso? El innombrable. No, a mí me da mucha pena que... que te hagan sufrir. No me gusta. Yo pensé que te ibas a poner a bailar. No, mi amor. Este ha sido el peor día de mi vida. De periodista profesional a... a idiota desempleado, de... de novio enamorado a imbécil choteado. Yo... yo sé cómo es Rubí. Yo en el fondo... en el fondo sabía que... que iba a pasar esto, pero... yo la amo. Hijo... las cosas pasan por algo. ¿Sí? ¿No te has puesto a pensar que... el que hayas perdido el trabajo y la novia... hoy, justo el mismo día... significa que... que la vida te está diciendo que... que empieces de cero? No me contestes ahora. No. Ahora... estás cansado, estás triste. Mañana será otro día. Y hablaremos. ¿Sí? Tranquilo. Todo va a pasar. Ahora... necesitas dormir... y descansar. Tranquilo. Yo también, mamá. No quiero que te pase. Descansa, ¿sí? Trata de dormir. Se me hace muy difícil... vivir sin ti... como quisiera... retroceder el tiempo. Te quiero... y es algo que no puedo evitar. Yo te quiero... quizás un poco más o igual que ayer. Te quiero... y es algo que no puedo... Frío. ¿Qué vi? Estoy triste. Terminé con mi novio. ¿Qué dice una chica en estos casos? Supongo que lo cliché Las cosas pasan por algo ¿Cómo te sientes? ¿Qué pregunta más, idiotas? Obvio que se siente terrible Horrible Necesito a alguien con quien hablar ¿Podemos vernos? ¿Dónde estás? Rubí Vine lo más rápido que pude Se terminó todo, se terminó Tranquila, a ver Cuéntame ¿Qué pasó? Nada, yo sé que es Yo sé que no vale la pena llorar por esto, Bia Pero me da pena De verdad que me da pena Sí, bueno, te entiendo Dale, llora, bota ¿Sí? No te quedes con nada Dale, te escucho Para qué llorar Para qué llorar Si finalmente la vida te quita Te da Bueno Sí, claro, la vida creo que es así, ¿no? Alguien se va Y alguien llega Disculpame por molestarte con mis cosas En verdad seguramente piensas que Es patético Pero en verdad no tengo a quien recurrir Y Puede Puede sonar raro que te haya llamado Si recién nos conocemos Pero No sé Tengo como que el ar Siento confianza contigo Y es raro porque te tengo mucha confianza Y Y me das mucha tranquilidad Sabes, es Perdón, es Es curioso Yo Yo siento Lo mismo Siento Que puedo tener confianza Contigo A pesar de que recién nos conocemos No sé, cuando me llamaste Me preocupé Y quería Venir a ver Qué pasaba ¿De verdad? Sí Es 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 curioso Pero Quería No sé, intentar Venir y Dibujar una sonrisa en tu cara Así Ay, eres un lindo Lo sé, gracias ¿Quieres ¿Quieres tomar algo? Sí Pero primero quiero otro brazo Con el anillo en la mano Me pedía por favor Que le dé otra oportunidad ¿Estás hablando en serio? ¿Te di un anillo? Sí Con cajita y todo ¿Y aceptaste? No ¿Cómo se te ocurre que lo voy a aceptar? No, claro que idiota Bueno, evidentemente eso es un manotazo ahogado de tu ex Totalmente ¿Cómo se le ocurre que me voy a casar con él después de botarme de su casa con maletas y todo? No, ¿qué le pasa a tu ex? Eso no se hace Yo di todo por esta relación, Nicolás Todo Bueno Yo creo que en las relaciones siempre hay una de las partes ¿No? Que se esfuerza más porque las cosas estén bien Bueno, yo fui esa parte Yo fui la que di el 100% Me entregué al 100% Pero ¿sabes qué? Yo no puedo estar ahí a disposición Yo tengo que hacer mis cosas ¿Sí? Porque el bebito está acostumbrado que su mamá le dé todo Bueno, pues ese no es mi problema Ah, no me digas que tu ex sufre de... Mamitis aguditis Crónica Mi esposa sufría de lo mismo ¿Tu esposa? Mamitis aguditis crónica Non ultra plus Vaya, si tenemos una suerte nosotros, ah Sí, es verdad, tenemos suerte ¿Cómo se llama tu esposa? Grace Grace ¿Es extranjera? No, 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 Grace es peruana ¿Ah, sí? ¿Tienes una foto? Sí, claro Grace, ¿te es una extranjera? Sí Es peruanísima, mira Y es Grace Yo la conozco No, 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 no No, no,uerdo Espat gonna No, no, no Vamos a 5 Vamos a 7 No, no, no 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 ¡Gracias!